Hola gente de YouTube. Esta semana los invito a conocer detalles interesantes de Saja Gray. Espero que les guste. Marina Anansis, nacida en Sacramento, California, 14 de marzo de 1988, mejor conocida como Saja Gray, es una actriz estadounidense, modelo, escritora, músico y ex actriz porno de Alporn. Realizó cine para adultos desde mediados de 2006 hasta finales de 2011. En 2013 publicó su primer libro, La Sociedad Juliet, de temática erótica. Tras crearse en Sacramento, California, se trasladó a Los Ángeles y comenzó a aparecer en películas pornográficas, poco después de cumplir los 18 años. Apareció en una edición de 2006 de la revista Los Ángeles. Ganó varios premios a BN en los años 2007, 2008 y 2010. Durante el mismo periodo, comenzó a trabajar como modelo y protagonizó la película de Herfriend Experience, de Steven Soderbergh. También grabó un proyecto de música industrial, llamado Telecine. Actualmente forma parte del proyecto Raida Cross América, que busca promover la lectura en los colegios. Marina Anansis nació en la ciudad californiana de North Highlands, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia de origen griego 6 y clase obrera en Sacramento, California, donde su madre trabajaba para el estado. Su padre era mecánico. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 5 años, y fue creada por su madre. Su madre contrajo segundas nupcias en 2000, cuando Gray tenía 12 años. Ha afirmado que se no se sentía bien compartiendo la casa con su padrastro y como resultado, a los 16 años, decidió independizarse sin consultárselo a su madre. También declaró que aunque sus padres no comparten muchas cosas de las que ella hace, se lleva cordialmente con ellos. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.